Un problema permanente en el arte y derivados, y que se refleja a nivel cultural, es la incapacidad de entender que hay sagas que sencillamente deben terminar, e incluso que hay obras que funcionaban mejor como individuales e independientes que como sagas, y como consecuencia reciben pedidos de más de lo mismo, de más entregas, de secuelas, precuelas, derivados, etc. Cualquier cosa que no sea dejar descansar en paz a esa obra que alguna vez apareció como algo diferente, o aunque sea, da algo funcional. Somos pocos los que sabemos entender que cuando algo que nos gusta, o incluso encanta, es autoconclusivo, lo mejor es, por mucho, dejarlo descansar, asumirlo como una obra que cumplió a la perfección con su cometido y que ya no debe volver, sino más bien ser recordada con respeto, pero mayoritariamente la gente pide más al no saber valorar la brevedad. Y Call of Duty es solo uno de los tantos ejemplos de esto. De todos modos, no significa que no haya obras que sí puedan extenderse en posteriores entregas, formando trilogías o incluso sagas más largas, pero esto debe hacerse sustancialmente, de modo que no nos encontremos ante las típicas sagas de videojuegos que empiezan excelentemente y prosiguen cada vez peor. Así como, por ejemplo, series que pasan de ser pioneras revolucionarias a porquerías genéricas y recalcitrantes. Ahora, fuera de todo esto, también podemos encontrarnos con lo opuesto, con obras que precisan de continuaciones que fujan como conclusiones a sus historias, pero que injustamente jamás las reciben, quedando inconclusas y dejándonos a nosotros, sus aficionados, frustrados por no poder ver esas historias culminar como se debe. Hay varios ejemplos y yo les voy a dar 7 de los más importantes, al menos para mí. Ahí les va. Puesto número 7 Yo mismo me sorprendo de que en mi video sobre sistemas de guardado no haya mencionado a Cap Time Club, plataformero exclusivo de PC de 1997 que, si bien es mucho más condescendiente que uno típico de las anteriores generaciones, no cometía errores estúpidos como dejarnos guardar cuando quisiésemos. Y si a eso le sumamos que el desafío iba progresivamente en aumento y que, en general, era un videojuego con una jugabilidad más que amena y una calidad gráfica ejemplar, el resultado no era nada más y nada menos que una obra videojueguil sólida. El tan ansiado Cap Time Club 2 sufrió de constantes aplazos y su salida a la venta nunca se dio. Lo único que tuvimos fue Nikita, un plataformero en 3D en 2008 que intentó revivir el espíritu del mundo del gato pirata, pero dicho el juego no fue otra cosa que un mojón ridículo. Por su parte, Cap Time Club ha pasado al olvido, y el único consuelo que tenemos es el de poder acceder rápido y legalmente al mismo. Porque fuera de eso, no nos queda otra que lamentarnos por no haber podido disfrutar jamás de una segunda parte que ampliase las travesías de su protagonista. Mientras que sagas que deberían aplicarse la eutanasia o, directamente, jamás haber nacido, siguen sacando desastre tras desastre sin dar señal de un fin. Cap Time Club 2, por su parte, lleva archivado mucho tiempo, y no parece que vaya a salir algún día, o al menos no hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Puesto número 6 Loom es una de esas obras oscuras por parte de sus responsables. Es una aventura gráfica de la época de oro de LucasArts. Y a pesar de haber dejado un legado entre los aficionados a esta clase de videojuegos, es una obra que, al igual que The Dig, por ejemplo, ha sido olvidada con el pasar del tiempo. Tan solo hay que ver cómo otras obras han obtenido sus remasterizaciones bien trabajadas. Mientras que este breve pero entrañable videojuego obtuvo, en su mayor calidad, versiones de CD en 1991, tan solo un año después de haber salido. Argumentalmente Loom va sobre Bobbing Theater, un tejedor mágico que debe viajar por diferentes tierras para salvar el telar, una especie de altar con poderes que funge como elemento importante en su tierra natal. Es un videojuego que fue pensado para ser seguido por Forgey Default, dos videojuegos con los que iba a formar una trilogía. Pero toda esa idea quedó en la nada, dejándolo con su historia inconclusa y su legado reducido a los pocos que lo recuerdan. Puesto número 5 El contexto en el que salió Condemned Criminal Origins es curioso, al igual que la historia de su éxito. Fue publicado en Xbox 360 muy poco tiempo después que el primer Fear, pero sin gozar del mismo reconocimiento, al punto en que su éxito no se consumó hasta meses después de haber salido. Últimamente los números dieron para una versión de PCI, tal fin, una secuela, que salió a la venta en 2008 con el nombre Condemned 2 Bloodshot. La primera entrega fue una obra muy curiosa en la que, a través de una ambientación tan oscura como tétrica, se guiaba al jugador a través de la historia de Ethan Thomas, un detective que se veía forzado a escabullirse por las zonas más marginadas de su ciudad con el fin de limpiar su nombre tras el asesinato de dos colegas suyos a manos del antagonista, el Serial Killer X, que llevó a cabo el acto con el arma del desafortunado investigador. Su viaje lo lleva a descubrir hechos directamente relacionados con entes paranormales. Todo va de la mano de una experiencia sólida, aunque a veces es innecesariamente repetitiva. La segunda entrega, por su parte, se centra más en el culto que tiene que ver con las criaturas de la primera, aunque cometió algunos errores estúpidos como darle más cabida a la acción, aunque sin alejarse mucho de lo que ya representaban los tiroteos en la primera parte, o el hecho de no haber salido en PC. Cosa que me resulta estúpida e incomprensible, aparte de los ocasionales quick time events de mierda. Ahora sí fue una entrega decente, aunque aparentemente no gozó del mismo éxito que el uno, lo que llevó a Monolith a no continuar con una saga que, por el final de la segunda parte, necesitaba y necesita urgentemente una tercera como conclusión. Pero habiendo pasado casi una década y con apenas unas pocas noticias que no suelen pasar de ser rumores o expresiones de deseo de algún responsable de las anteriores entregas de retomar la saga y terminarla, no parece haber una clara señal de que alguna vez vayamos a presenciar el final de esta historia, lo cual es una mierda, pero es lo que toca padecer. Puesto número 4 La saga Tomb Raider ha tenido sus altibajos, y el más recordado por la mayoría es el ocurrido en 2003. La cosa es que Tomb Raider 6, el ángel de la oscuridad, videojuego del cual hablaré en profundidad dentro de poco, fue un proyecto que inició prácticamente al finalizar Tomb Raider 4 la última revelación, allá por finales de 1999 o principios de 2000, pero que por mala organización y altas ambiciones sin medidas, entre otros problemas, derivó en un juego que, aparte de haberse retrasado continuamente, terminó siendo prácticamente lo opuesto a la obra revolucionaria que se esperaba. Pésimos controles, sobre todo en la versión de PC, trama poco conexa y llena de huecos argumentales, apartado gráfico mediocre, y niveles más que soporíferos, fueron los elementos que cavaron la tumba de la saga, al menos de la saga clásica, porque Cordesying, la desarrolladora por aquel entonces, jamás pudo rebontar, quedando en nada el remake del primer Tomb Raider que pretendían lanzar en su décimo aniversario, con Eidos Interactive brindándole permanentemente a Crystal Dynamics el desarrollo de futuras entregas de la saga, y con Tomb Raider del dominio perdido cancelado para siempre en 2003, cuando incluso se supone que ya había iniciado su desarrollo. Este videojuego iba a ser la segunda parte de una trilogía que, junto con el ángel de la oscuridad y otro videojuego posterior, cerrarían la historia de Lara, revelando entre otras cosas lo que realmente pasó en Egipto tras el final de Tomb Raider 4. Pero este fracaso nos dejó con una historia inconclusa, con una Lara vagando por la oscuridad a la espera de la siguiente entrega que nos explicase cómo continuaría la trama que giraba en torno a los Nephilim. Todos sabemos qué ocurrió a partir de acá. Legend, Anniversary y Underworld formaron una trilogía aparte, en un canon ajeno al de Core Design. Mientras que el final de la Lara original es, a día de hoy, un misterio. Y probablemente nunca deje de serlo. Puesto número 3 Esta no es una saga que me vuelva loco. Ninguna de sus entregas me parece una obra excelente a pesar de todas las virtudes que traen consigo. Pero eso no significa que no le tenga respeto y, también, lástima por no haber podido tener su secuela, cuyo desarrollo se canceló definitivamente en 2012 cuando G.S.C. cayó en bancarrota. La precuela Cleared Sky y la secuela indirecta Call of Free Piat ampliaron y enriquecieron la historia que gira alrededor y dentro de la zona. Pero el que iba a desarrollar mejor este concepto era el videojuego que lastimosamente fue cancelado. Stalker 2 es un videojuego que no parece dar indicios de que vaya a salir alguna vez. Y es una pena, porque se podía entrever el cómo iba a expandir sus conceptos e incluso mejorar los ya existentes. Pero al final, nos quedamos con las ganas. O quizás no. Puesto número 2 Mientras muchos afirmarán que, obviamente, viva a incluir este videojuego en este top, como finalmente ha ocurrido, algunos estarán preguntando por qué no está en el puesto 1, dado mi afición y apreciación a esta saga. Bueno, eso lo sabrán en el siguiente puesto. De momento vamos con lo que nos compete. Esta maravillosa saga nació en 1998, dando el primer gran paso para una experiencia en primera persona más narrativa, pero sin que perdiese los elementos propios de esta clase de videojuegos. Si bien no envejeció del todo bien, al día de hoy sigue siendo un ejemplar de cómo contar una historia desde los videojuegos sin ser expositivo y aprovechándose de la interacción para que se sienta más cercano, por más que la historia fuese muy simple. La secuela expandió todos sus conceptos y aumentó la importancia del resto de los personajes en el desarrollo, al punto que la motivación para avanzar ya no era solo nuestra vida, sino la de los personajes que íbamos conociendo. Esto siguió con las secuelas en forma de expansiones independientes, que extendieron la trama y ofrecieron pequeñas mejoras, como un mayor trabajo en los scripts para generar la sensación de estar acompañados toda la aventura en la primera expansión, mayores y más épicas batallas al aire libre en la segunda, y un mayor peso en los cambios climáticos en la tercera. Pero todos sabemos cómo terminó esta historia, o más bien no, no terminó, porque la segunda expansión finalizó con un cliffhanger que hasta el día de hoy tiene a su historia sin concluir, dejándonos a todos esperanzados con el regreso definitivo de Gordon Freeman a pesar de las pocas o nulas pistas que nos dejan sobre el desenlace de esta historia. Como plus, el año pasado se develó el guión resumido de lo que iba a ser la tercera expansión, pero el mismo no deja de ser una historia con otro cliffhanger, con otro final abierto que, de igual forma, nos habría dejado esperando igualmente el tan ansiado Half-Life 3, una de las secuelas más esperadas de la historia de los videojuegos, algo que a Alejandrito lo tiene perturbado desde 2007, y vaya uno a saber cuánto más saturarán. Al igual que con otros puestos de esta lista, sé que muchos me estarán diciendo que ya hay un Monkey Island 3. De hecho, hasta han salido dos secuelas más tras este. Y es verdad, pero muchos ignoran que Ron Gilbert, la mente maestra detrás de todo el mundo que esta saga representa, solo desarrolló las dos primeras entregas de la saga, retirándose de LucasArts poco después de finalizar la venganza de Lechak, del segundo, quedando los derechos de la saga en manos de la compañía del tío George, y, con ello, del desarrollo de las dos posteriores entregas. Esto es un problema importantísimo, sobre todo si tenemos en cuenta que Monkey Island 2 puso sobre la mesa el misterio del Big Wop y, sobre todo, un final enrevesado y confuso que sí o sí debía ser continuado por su autor original. Pero lo que finalmente tuvimos fue la maldición de Monkey Island, una tercera entrega donde la mente maestra de la saga no estuvo para terminar de atar todos los cabos sueltos de la segunda parte, y que en consecuencia no supo suceder eficazmente con la saga al continuar con las aventuras de Guy Bruch desde ese final tan desconcertante. No voy a negar que es un gran videojuego, una de mis aventuras gráficas preferidas de hecho, pero tampoco puedo pasar por alto que, como secuela, sencillamente no funciona. Retoma el final del 2 de un modo relajado y desinteresado, reduce el intrigante misterio del Big Wop a un mero parque de atracciones, y en general su trama se centra en una nueva maldición salida de la nada, para finalmente dejar la saga abierta para más entregas que sencillamente terminaron convirtiendo lo que tendría que haber sido una trilogía con un final concluyente en una redundante historia de rivalidad entre sus protagonistas y antagonistas. Como dato, Ron Gilbert ha comunicado reiteradas veces su intención de adquirir los derechos de la saga para finalmente realizar el genuino Monkey Island 3, más nombrado como Monkey Island 3 A, El secreto revelado o Tu dinero de regreso, tal y como Tim Shaffer, de hecho, lo logró a la hora de querer hacer la remasterización de Green Fandango. De corazón espero que esto ocurra. Una de las mejores sagas de aventuras gráficas de las viejas épocas merece tener un epílogo real, una conclusión concebida por su autor original que nos revele el genuino tesoro del Big Wop, la auténtica faceta de Lechak y, sobre todo, el verdadero secreto de Monkey Island. ¡Suscríbete al canal!